¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video Y así es, volvemos con un tema más militar Ya se extrañaba, la verdad Ya se extrañaba, no me digas que no Ya se extrañaba, incluso yo ya extrañaba un poquito No les voy a mentir Ya extrañaba venir con este tema Estar uniformado, si vengo uniformado ¿Por qué? Pues vengo llegando del trabajo Este es mi uniforme del diario, me senté Dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto Este tema, quiero decirles que no fue como idea mía Este tema me lo pusieron en los comentarios Lamentablemente no encontré el comentario Lo vi hace días Y ahorita que lo quise buscar para ponerlo de referencia No lo encontré Debido a que pues tengo muchos comentarios Pero lo leí hace días Y una persona me puso Oye, tengo un novio que es militar Y me gustaría darle un regalo ¿Qué crees que le pueda gustar? Y pues, se me vino la brillante idea de hacerles el video Porque dije, supongo que a lo mejor esta muchacha O muchacho No es la primera que tiene esa idea O ese pensamiento Que diga, ¿sabes qué? Mi novio, esposo, pareja, novia, lo que sea Es militar y le quiero dar un regalo A ustedes como militares ¿Qué les gusta? Como saben, yo soy Marine desde hace ya casi 3 años Entonces, sé bastante algunas cositas De lo que nos puede gustar Y de lo que nos puede servir Entonces, yo les voy a dar aquí 5 ideas de regalos que le puedes dar a tu pareja Novio, novia, no discriminamos aquí Que le puedes dar a tu pareja militar Y créeme que estos 5 regalos Aparte de ser buenos regalos Son muy útiles Tanto en la vida diaria Como en su vida militar Así que vamos a empezar con estos 5 regalos Si me notan que ando un poquito raro de la voz Y así es porque, pues, lamentablemente Sí, traigo el bicho ese Que anda rondando estos días Por eso es que me mandaron a casa Por una semana Por eso es que estoy aquí tan temprano grabando Pero vamos bien Vamos bien Ya tengo algunos días enfermo Y no se preocupen O sea, aparte de que A pesar de que tengo el bicho ese No crean que me está pasando nada Que tenía todas mis vacunas Pero no es el tema En el punto número 5 Es un gran punto La verdad Es un gran punto para empezar Es un gran regalo Este regalo es Cualquier detalle personal La verdad En este punto número 5 Cualquier detalle personal Que le des a tu pareja Es muy importante Y es un gran regalo ¿Por qué? Porque no tiene que ser algo costoso O algo Así, algo grande Algo costoso Es meramente algo significativo ¿A qué me refiero con esto? Que este regalo Puede ser cualquier cosa Puede ser una pulsera Que ustedes dos tengan en común Puedes regalarle alguna foto Con una notita atrás Puedes ponerle una foto tuya Una nota atrás Que diga Cuídate mucho Te quiero Y un corazón Y el nombre tuyo Y créeme que esa foto Él la va a traer en su chaleco La va a traer en su casco La va a traer en su bolsa Siempre La va a traer en su pantalón Donde sea Siempre la va a traer Para nosotros los militares A veces es un poco complicado Cuando no estamos en casa La verdad Así es Es un poco Como estresante Es un poco Cansado mentalmente O sea Te estresas tanto Tu cerebro está Tanta Bajo tanta presión Que A veces El tener un recuerdo así La verdad Que nos reconforta Bastante Yo me acuerdo Cuando yo estaba en bootcamp Cuando recién me fui Pues estaba tres meses encerrado Y en una de las cartas Que me mandó mi esposa Me mandó Una carta De los dos juntos Y era como que Cuando la recibí Era como que Como que te recuerda El por qué estás ahí Te dan ganas De seguirle echando ganas Y lo que hice fue Recortarla Le puse cinta atrás Y la pegué ahí En el locker Que yo tenía En mi cajita Donde guardaba las cosas Ahí la pegaba Entonces Cada que yo abría la cajita esa Veía la foto Y pues me motivaba Me sentía feliz Entonces Un detallito así Que le puedas dar A tu pareja Créeme que está Bastante Bastante bien Como les digo Puede ser una foto Una pulsera Cualquier cosita Que ustedes dos se representen Ustedes conocen a su pareja Tú sabes que Cosita le puedes dar Le puedes dar No sé Una camiseta tuya X cosa Tú conoces a tu pareja Tú sabes Qué tipo de detalles Le podría gustar Por eso es que Este Este Punto Número 5 En detalles No solo es una foto Sino Lo que tú consideras Que te puede vincular A tu pareja En el punto número 4 Ya entramos un poco Al tema de las cosas materiales Ahora ya no va a ser Nada como significativo Pero igual Es un gran regalo En el punto número 4 Es una mochila Créeme que nosotros Los militares Siempre ocupamos mochilas Nunca está de más Tener una mochila extra Créeme Créeme Siempre ocupamos mochila Para llevar Nuestro equipo Para llevar cosas personales Para ir al gimnasio Para guardar ciertas cosas Entonces el tener Una mochila extra Nunca va a estar extra Siempre la vamos a utilizar Por eso es bueno Tener varias mochilas Si yo les enseñara La verdad tengo Creo que tengo Como unas 4 o 5 mochilas Y todas las uso Especialmente a la hora De viajar Uso absolutamente todas Por eso yo les recomiendo Que a tu pareja Sea hombre o mujer Una mochila Es también Un gran regalo Y no tiene que ser Una mochila costosa Tampoco tiene que ser Una mochila militar Simplemente lo que a ti Se te acomode La mochila que tu creas Conveniente para el Si es que por ejemplo Tu pareja Que es militar Requiere llevar Cierto equipo Que en su mochilita Ya no le cabe Pues intenta regalarle Una más grande O si por ejemplo Al revés Tiene una mochila muy grande Que a veces no lleva Tanto equipo Y crees que es un poco Estorbosa Pues le puedes dar Una más pequeña Siempre es bueno Tener una mochila extra Por eso en el punto Número 4 De la mochila Siento que es Un regalo Super super bien En el punto Número 3 Tenemos algo Que a lo mejor Va a ser un poco Complicado Un poco Pero Que la verdad Le va a servir Bastante En el punto Número 3 Es unas botas Unas botas Militares Especialmente Bueno Depende mucho También En la organización En la que este Tu pareja Si le dejan Usar ese tipo De botas O no Pero supongo Que tienen comunicación Para decirse Estas botas Si puedo usar Estas no Entonces tu ya decides Que le puedes dar Porque muchas veces Nosotros militares Somos codos Con nosotros mismos Especialmente Con botas Disculpenme Que me ando tocando La cara Pero como les digo Ando un poco enfermo Y no quiero traer Un muco de fuera Como les digo A veces somos codos Con nosotros mismos Yo soy así Yo puedo traer Unas botas Todas rotas Y todavía digo No se aguantan Se aguantan Pero la verdad Es que ya no aguantan Y créeme Que regalarle Unas botas Es un super regalo ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar Nuestros pies Señores La neta Tenemos que ser Más cuidadosos Con nuestro cuerpo Especialmente Nuestros pies Porque nosotros Pasamos muchas horas Parados Entonces el tener Un buen calzado Es muy muy importante Y muchas veces No le tomamos La importancia A nosotros Creemos que está bien Hasta que probamos Un par de botas nuevas Y decimos Ah caray Esto está mejor Ey 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 Estar más cómoda Está más a gusto Y les digo Lamentablemente A veces somos así A veces somos codos Con nosotros mismos Y decimos No si aguantan las botas Pero a veces no aguantan Pues un par de botas extra Créeme que está súper bien Especialmente Si le quieren invertir Un poquito Y comprar unas botas Que sean más ergonómicas Que sean más cómodas Que sean más ligeras Que le sirvan un poco más Créeme que las botas Va a ser un regalo De perlas Y sus pies Te lo van a agradecer En el punto número dos Vamos a incluir Dos cosas Porque esas dos cosas No supe dejarlas De cuál era más importante Que el otro Así que las vamos a dejar Las dos cosas En el mismo punto Como punto Número uno Pero sigue siendo Parte del punto Número dos Es un par de lentes Para el sol Créeme que nosotros Los militares Pasamos horas Y horas Y días Y semanas Y años Bajo el sol Entonces es muy importante Proteger nuestra vista Especialmente Serviría Al chingazo Si le das Unos lentes de sol Que aparte Sean buenos Balísticos ¿A qué me refiero Con balísticos? Que se puedan usar Para disparar un arma De que si se Le cae un poco De astilla Lo que sea Que no se revienten Que sean protectores A eso me refiero Que sean cómodos Que sean ergonómicos Que sean ligeros Que protejan contra el sol Y que sean protectores A lo mejor dije muchas cosas Pero créeme Que puedes encontrar Un par de lentes Que sean así Y que no sean tan costosos Hay muchos tipos de marcas Nike, Under Armour Oakley Hay bastantes marcas Que puedes comprar Lentes de ese tipo También depende mucho El estilo De lentes Que use tu pareja Pero créeme Que un par de lentes Quedan de perlas Aparte que Esos par de lentes Los puedo usar Hasta para salir Para ir a hacer deporte Etcétera Entonces Es un ganar ganar Lo puedo usar Para todo el par de lentes Y es un muy buen regalo Porque igual Lo puedo usar Con uniforme Para trabajar Y en el punto Número 2 Pero aparte Que les digo Que estaban iguales Es una navaja Nosotros los militares A veces Bueno Yo siempre cargo Una navaja conmigo Cuando voy a trabajar No por el De que Ay Va a salir alguien Necesito acuchillarlo Sino que nosotros Los militares Hacemos demasiadas Actividades Durante el día Que a veces Necesitamos El traer con nosotros Una navaja Especialmente Hay navajas Que traen Multiherramientas Que esas Multiherramientas Nos pueden ayudar Absolutamente En todo Puede ser Que estemos Amarrando algo Necesitamos cortar Un exceso de cuerda Puede ser Que estemos No se Desarmando algo Ocupemos un destornillador Entonces Una herramienta Que sea multiusos Que la pueda traer Con el Créeme Que nos sirve Bastante Hasta para abrir Un refresco Muchas veces No traemos Con la misma navaja La podemos abrir Como les digo La navaja No es para Ir a atacar gente Claro Nos puede servir Para defendernos No atacar Para defendernos Pero primordialmente En el día a día Nos puede servir Para todas esas Otras cosas Que hacemos Que siempre Entre militares Falte que estemos Haciendo algo Y no falte Que diga Ey Quien trae una navaja Que me preste Entonces Créeme Que también Nunca está de más Tener una navaja Aparte Aunque es Es como en las mochilas Aunque ya tengas una Nunca está de más Tener otra Porque Sé Así somos Nos gusta tener Diferentes navajas Hay unos que hasta Las coleccionan A mi en lo personal Me gustan muchísimo Y siento que también Sería un buen regalo Si no le quieres dar Solo una navaja Puedes darle Un multi herramientas Que igual puede servir Bastante bien Y en el primer lugar Lo que yo considero Que es el mejor Regalo Que le puedes dar A un militar A mi en lo personal Siento yo Que todos los que sean militares Que estén viendo este video Van a concordar conmigo Es un reloj Así es Un buen reloj El que yo estoy cargando Es un G-Shock Lo pueden ver ahí Ya les hice un video Hace meses En mi canal Me sigue funcionando De maravilla Y para mi Un reloj Es el regalo perfecto Que le puedes dar Un militar ¿Por qué? Porque siempre necesitamos Un reloj Nuestra vida Se rige del reloj Nuestra vida Se rige de que Ey En 25 minutos Necesito que estés aquí Ey Necesito que estés aquí A las 5 en punto Siempre llevamos nuestra vida De acuerdo al reloj No sé si algunos Concuerden conmigo Pero por ejemplo Yo cuando me levanto Lo primero que hago es Voltear a ver Que hora es Antes de acostarme Volteo a ver Que hora es Siempre que ando en la calle Y que sé que necesito hacer algo Estoy aquí Viendo el reloj Viendo que hora es Y especialmente Que ahora hay muchos relojes Como este Que es un G-Shock Pero también tiene Bluetooth Que puede recibir llamadas Mensajes Entonces cuando estén en operativos O haciendo Cierto tipo de cosas Que no puedan usar el teléfono Como manejar Estar en juntas Etcétera A la hora de recibir un mensaje Ustedes ya lo pueden checar aquí Y ya determinan Si es importante o no Y ya no te distrae De tu trabajo De tener que sacar el teléfono Etcétera Ya no Por ejemplo Si traes un arma Y ves que te están llamando Ya no tienes que quitar Las manos de tu arma Para ver quién es Simplemente lo ves aquí O simplemente Si están en la calle Haciendo algo Y tienes un compromiso Ya sabes que necesitas estar En un lugar A cierta hora Por eso para mí Un reloj Es el mejor regalo Que le puedes dar A un militar Y eso fue todo mi gente De verdad Espero que les haya gustado Ojo Esto no es como El grado de importancia Simplemente Siento yo Que son los mejores regalos Que le puedes dar A un militar Que sea amigo Pareja Lo que sea Que sea para ti Siento que es una buena ayuda Para aquellas personas Que no son militares Y su pareja Si les quieren dar Un regalo Que les pueda servir Tanto en su vida personal Como en su vida laboral Entonces De verdad Espero que les haya gustado Este video Espero que se hayan Entretenido Que se hayan divertido Ya saben Mis chevalones Síganme en mi Instagram Y nos vemos pronto Con un nuevo videazo Bye bye